Traemos un programa muy interesante de trabajo que es el Nogales 2015, donde estamos hablando de una ciudad con una seguridad integral, mayor apoyo a la educación, viene mayor apoyo a la prevención. Sin duda alguna es una persona muy capacitada, muy preparada, es una persona que conoce y tiene el sentir de la comunidad, sabe lo que es Nogales. Marco Antonio conoce cada uno de los rincones de nuestra comunidad. El licenciado Ramón Guzmán está totalmente preparado y a favor de que se lleve a cabo este debate para que la comunidad se entere de sus propuestas. ¿Qué temas pretenden ustedes que se destaquen o que se tomen en cuenta? Todos, todos, absolutamente todos, estamos abiertos a todo tipo de pideos. Nos da mucho gusto, estamos totalmente contentos en ese sentido y bienvenido al debate. Son muy importantes los debates, sobre todo que nos dejan ver realmente si traemos solo proyectos para el municipio y por lo tanto la importancia es precisamente lo que están organizando este debate, desde salud, infraestructura, educación, seguridad pública, todo lo que marca políticas públicas. Estamos en la mejor disposición, suena atractivo realizar un debate en Nogales, es así como se ha hecho a nivel nacional, a veces se ha preparado a nivel estatal. A la gente le interesa conocer las propuestas y muchas veces el foro de un debate es el mejor escenario para que los candidatos se puedan desenvolver. El señor Francisco Mendivil realmente se mostró muy entusiasmado, desde el primer momento dijo que sí, que sí le interesaba participar y pues bueno, esperemos que lleguemos a un buen acuerdo, no lo dudo.